Por la Quintana, por la Quintana ya me pasó la dos, pero el mío más a mí no va a ser un auto. Vamos cortando el canal, familia. Ahí me va a salir la basón de Pedraza. Sí, por acá el Covacho estamos llegando al puente de Vigernela. Me está cruzando el puente, me está cruzando el puente. Me está cruzando el puente. Me estoy cruzando el puente de Vigernela. Me está cruzando el puente de Vigernela. Me está cruzando el puente de Vigernela. Me lo abro con el monte Vigero, hacia la Reconconera, por aquí de arriba. Lo que ocurre, lo que ocurre. Lo que ocurre. Lo que ocurre, lo que pasa aquí a Oregón. En el lugar de la Opera tengo la presión de uno. En el lugar tenemos el secuestro de dos llaves cruz, un gato de color negro mecánico, una caputa polar de color negro, un destornillador de 20 centímetros aproximadamente plano y dos teléfonos celulares. Lo que ocurre. Lo que ocurre. Chacete. Gracias por ver el video.